Si eres pobre te oye a la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se me dio a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen al centenario, por la joya que guía en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Lo más fuerte y trae carro del año, que lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno cabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un dinerán Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbra, por eso no deje teme a nada En su corte se va hacia tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por las velas de bala Por la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñó a sembrar Piru, tuve la tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, mi nombre es famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho no he trabajado, allá por Durango, y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por lugares, también agua prieta La escuelita de Acapulco, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toquenme cadetes, a la sala negra Cantando ya me despido, el rancho querido, que me ayude a ser Adiós rancho de La Palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver Me están pidiendo dos botellas de mezcal, como un señor, ¿no? Pero sácalo a bailar, prima, sácalo a bailar, sácalo a bailar Solo para Bernie y Mario Lagunas Ven, para Mario Lagunas, que por ahí anda Échame la otra Ok ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades por la abuela de Martelia! ¡Es por todos sus amigos que la aman! ¡Ay, esa palabra, felicidades, chingados! ¡Y Prima, solo no es a... ¡Los de la X! ¡Sale, Prima, solo dice! Cuando yo muera, ¿cómo te agradecería? Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Pero no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ellas Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Como si fueran cosas ciertas Te amo, te amo y no es verdad Y cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empiezan a brotar Y llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Salucita viejo Salucita viejo Salucita viejo Con toda la barra ambiciadora ya Con los cumpleañeros Con el primo Topo, felicidades Con la abuela, felicidades Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Como si fueran cosas ciertas Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empiezan a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar De un pinche aplauso pa' la pinche banda ¡Gracias!